Más ibo, 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 ibo Más y yo, oh, oh, más y yo, oh, yes, ah, ah, ah Más y yo, oh, oh, más y yo, oh, yes, ah Más y yo, oh, 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 más y yo, oh, 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 más y yo, oh, oh, yes, ah Daddy, you man, everything, yeah, yeah You the greatest, oh, oh, oh Papa, God, I wanna thank you Daddy, God, I wanna thank you You the Lord, and yesterday, oh, forever and ever Amen, amen Moussillon, oh, oh, oh Moussillon, oh, oh, in this way Moussillon, oh, oh, oh Moussillon, oh, oh, in this way Moussillon, oh, oh, oh Moussillon, oh, oh, in this way You bless me, I found only You bless me beyond my imagination You are the ocean divider Unstoppable, unstoppable, unstoppable You gave me your testimony I am already wellness, oh-oh Now I can stand to testify Funesio, you see, oh-oh Funesio, oh-oh Funesio, oh-oh A nichts wonder if you are packed I am working with you ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!